Girando, 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 vueltas gigantescas Un día voy a ser gigante, de un brinco llegará el sol Como astronauta en las estrellas, viviré junto a la osa mayor El día que ella sea gigante, no existirá el temor No habrá montaña inalcanzable, llegaré nadando hasta Japón Hoy mi tamaño es normal, pero disfruto el día con mis papás Mientras llego a ser gigante, soy feliz en cada instante Brinco, brinco, brinco hasta el tres, en un pie Brinco, brinco, brinco hasta el diez, de vuelta Muevo todo el cuerpo como un gigante Giro, giro, giro con vueltas gigantescas Girando, 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 vueltas gigantescas Un día voy a ser gigante, prepárense que allá voy No habrá una nube que no alcance Probaré el sabor de su algodón Hoy mi tamaño es normal, pero disfruto el día con mis papás Mientras llego a ser gigante, soy feliz en cada instante Brinco, brinco, brinco hasta el tres, en un pie Brinco, brinco, brinco hasta el diez, de vuelta Muevo todo el cuerpo como un gigante Giro, giro, giro